Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Zenaida por si aún no me conocen. No saben lo emocionada que estoy por hacer este video porque ya he querido hacerlo hace varios meses atrás. Tengo tanto, tanto que contarles. En verdad me siento tan emocionada porque como han podido ver en el título del video, pues estoy embarazada. En este video te voy a contar a través de mi experiencia lo que te dice y lo que no te dicen de tus tres primeros meses de embarazo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Zenaida para los que aún no me conocen. Acompáñenme. Los que me conocen saben que muchas veces empiezo hablando por una cosa y termino con otra. Entonces, para no desviarme del tema porque tengo mucho que contarles, es que este video lo voy a desarrollar a través de preguntas. Así que, sin más preámbulos, iniciemos con el video. Primera pregunta, ¿fue planificado? Sí. En realidad con mi esposo ya habíamos hablado sobre ese tema, incluso antes de casarnos, sobre la cantidad de hijos que queríamos tener y para qué fechas más o menos. Entonces, tanto el anterior, este y el siguiente, sí son planificados. El primer o segundo, el tercer bebé que tengamos, sí va a depender mucho del segundo. Porque si los síntomas para el segundo bebé resultan siendo igual, tal cual o muy, muy similar a este embarazo, pues definitivamente solo nos vamos a quedar con dos, nada más. Porque no me gustaría volver a pasar por la misma situación que ya estoy pasando en estos momentos. Aquí les voy a contar una pequeña anécdota que nos pasó ya para este embarazo. Bueno, con mi esposo ya habíamos acordado para tal fecha, lo vamos a intentar solo por 15 días. Entonces, con respecto a mí, conforme se iban acercando los días para la fecha, yo como que me ponía un poco más angustiada, más nerviosa. Y decía como que, ay no, mejor y si lo dejamos para el otro año, no, pero ya quedamos. Entonces ya no importa, vamos a intentarlo a la de Dios. Aunque yo por parte decía, no, por favor, que todavía, que todavía no. Y estaba rogando prácticamente a uno salir embarazada. ¿Por qué? Porque nosotros nos acabamos de casar, recién nos estábamos adaptando a eso. Bueno, ya estábamos viviendo un tiempo juntos, ambos estábamos trabajando, él llegaba muy tarde. Y yo, aparte de estar trabajando, también estaba estudiando, eso me quitaba mucho tiempo. Y ya estaba para terminar mi carrera. No es que no lo haya terminado, obviamente sí lo terminé. Pero igual, yo estaba un poco angustiada por eso. Incluso recuerdo que ya estando cerca la fecha, mi esposo en algún momento me dijo, Amor, y si, en el caso de que nos salgas embarazada y si le intentamos un mes más, yo me quedé, no, 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 nosotros hemos quedado para tal fecha tantos días. Así que ahí queda. Decidimos de que si no pasaba nada en estos 15 días que nosotros habíamos acordado, pues definitivamente esperábamos un año más. Lo más curioso fue que justo para la fecha que habíamos quedado, se exponía que íbamos a estar intentándolo, porque eran solamente 15 días. Resulta de que esos días había mucho más trabajo. Aparte de eso, empecé con prácticas, exámenes. No solamente me dedicaba a trabajar, estudiar, sino también era madre de casa, la atendía a mi esposo. Entonces, al final del día, resultábamos súper cansadísimos. Y de los 15 días que íbamos a intentarlo, pues no sé, lo habremos intentado tal vez 7 días, nada más. Porque la verdad, terminábamos súper exhaustos. Por mi parte, por lo menos ya me sentía muy agotada. Por parte de él también, porque trabajo, gracias a Dios, se presentó bastante trabajo. Para mí, yo pensaba que era poco probable quedar embarazada. Pregunta número 2. ¿Quise quedar embarazada? La verdad es que no. No me sentía muy segura como para poder tener hijos todavía. Pero mi esposo me supo dar esa confianza y los argumentos necesarios, como para poder convencerme, digo yo, de que podamos tener un hijo ya. Entonces, entre ellos, bueno, uno que ya estamos en edad, que somos lo suficientemente maduros, ambos estamos trabajando. Y otro que entre broma y broma me decía, amor, también si ya se te está pasándole edad. Yo le decía, oye, ni que fuera tan vieja. Yo aún me sentía como una nena. Pero bueno, entre otras cositas más que él me iba explicando, pues sí, me resultó convenciendo. Y dije, ya, hay que intentarlo. Tercera pregunta. ¿Me preparé para tener a mi bebé? Pues la verdad, con tratamientos o físicamente, no. Como les había mencionado, pues yo estaba trabajando, estudiando, no tenía tiempo ni siquiera como para poder hacer ejercicios. No tenía una muy buena alimentación que digamos, a diferencia de años anteriores, que era muy, muy estricta yo con mis comidas. Entonces, en esta ocasión no, tampoco tomaba medicina. No, solamente tomaba algunos suplementos nutricionales, pero eso fue todo. Preparar mi cuerpo como para poder tener un bebé después de lo que me había pasado hace unos meses atrás, pues no. No, no me preparé. Pero psicológicamente sí, me estuve preparando, me estaba mentalizando para que no me chocara tanto. Pregunta número 4. ¿Por qué aún no quería tener hijos? Algunas de las razones son porque, uno, estábamos trabajando ambos y por lo tanto, pues no teníamos tiempo, con las justas teníamos tiempo para nosotros y por las noches y eso es. Dos, pues no teníamos casa propia, entonces estábamos viviendo en lugares, estamos viviendo en lugares alquilados y eso como que no me brinda o no me brinda una confianza necesaria como para poder decir sí. Y podríamos tener hijos. Otro, porque como ya les había mencionado, pues aparte de trabajar, yo estaba estudiando también, pero también quería ejercerla aunque sea un añito. Ahorita, bueno, por todas las complicaciones que se han venido, desde que ya he empezado a tener más fuerzas, me sigo capacitando, sigo leyendo, sigo aprendiendo. Otro decía, pues estoy trabajando, estoy estudiando, soy esposa, soy ama de casa, ¿de dónde voy a sacar tiempo para criar a un bebé? Entonces ese era otro de los factores de los cuales me desanimaba para decir, ay, mejor creo que todavía debemos esperar un poco más. Otra razón que en varias ocasiones le decía a mi esposo es de que físicamente no me sentía como en una edad para tener hijos, porque estaba acostumbrada a que siempre me vean de menor edad. O sea, cada vez que yo me veía en un espejo, yo decía, eres muy joven, Zenaida, para ser madre. Como le decía a mi esposo, si por mí fuera, yo lo tuviera mis hijos todavía a partir de los 35, 38, 40 años o si se puede a los 50. No, no ha sido mucho de estar desesperada por tener hijos, la verdad no. Otra de las razones, tal vez un poco más fuertes, que tuvimos tanto mi esposo y yo, pues tenía mucho miedo a quedar embarazada y volver a pasar por la misma situación que ya había pasado el año anterior. Pues como ya les había mencionado, este es mi segundo embarazo, lamentablemente perdí a mi primer bebé. Entonces dijimos, no, ¿sabes qué? Vamos a aprender de nuestros errores. Si la vez pasada, los tres primeros meses no me cuidé definitivamente, porque no me había cuidado, yo me sentí en la capacidad de poder hacer mis cosas de manera normal, natural. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Como los tres primeros meses son de riesgo, entonces voy a dejar de trabajar por tres meses y a partir del cuarto mes regreso al trabajo. Siguiente pregunta, ¿cómo me di cuenta que estaba embarazada? Bueno, nuestro bebé ya era planificado, aparte de que era planificado, pues estábamos dentro de los 15 días que lo íbamos a intentar. El detalle fue que empecé a sentir los malestares antes de los 15 días. O sea, nosotros, yo ni bien terminé mi regla, empezamos a intentar. Y lo más curioso fue que empecé con síntomas, como si me fuera a venir nuevamente mi regla, pero yo decía, ¿qué? ¿Cómo puede ser posible que me venga mi regla tan rápido? Porque empecé con malestar estomacal, las caderas me dolían, la espalda también, con fuerte dolor en el vientre. Entonces yo decía, mis quistas me están fastidiando, porque como les había mencionado, que había estado teniendo en estos últimos meses, pues una mala alimentación. Ya tengo más grasa, tengo tal vez los ovarios poliquísticos tan agrandados, ¿no? Entonces yo estaba preocupada por esa situación y aparte de que empezó a dolerme mucho la espalda. Yo ya tenía un problema con la espalda meses atrás, pero por temas de trabajo, estudio, etcétera, etcétera, porque andaba súper ocupada, pues no pude ir a verme a un quiropráctico para que me arreglen la espalda. Entonces yo dije, uy, se me está complicando la situación. Eso es lo que yo creí hasta ese momento, porque todavía no había pasado los 15 días que habíamos planificado para poder tener nuestro bebé. Y yo ya tenía ciertos síntomas, como les había mencionado algunas personas cercanas a mí, pues parece como que yo lo sentí. Ni bien fue fecundado, a los 4 o 5 días empecé a sentir a mi bebé por los malestares que tenía. Y al final pues resultó de que sí, estaba embarazada. Al inicio pues sí, dudamos en que yo estaría embarazada, puesto que tenía algunos problemas de salud, como el dolor de espalda, por ejemplo, cada vez era mucho más fuerte. Aparte, como ya había tenido un primer embarazo, los síntomas eran muy diferentes al de mi primer embarazo, como les había mencionado en el primero, pues definitivamente no tuve nada. No tuve ningún síntoma más que uno que otro antojo. En este caso también tuve uno que otro antojo, pero el dolor más fuerte, creo yo, fue el dolor de mi espalda o de la columna. Entonces eso era lo que me hacía dudar de que en realidad pues ya esté embarazada. Conforme pasaron los días, pues el dolor fue incrementando, cada vez era más insoportable. Y lamentablemente yo tenía que seguir trabajando, seguir estudiando, seguir haciendo las cosas de la casa. Mi esposo ya me empezó a ayudar entre el poco tiempo que tenía con respecto a las cosas del hogar, aunque no mucho obviamente. Y lo peor es que ni siquiera podía hacerme una prueba de embarazo, porque como el dolor iba incrementando y yo como estaba trabajando, estudiando delante de los demás, yo tenía que aparentar como si no pasara nada, como si yo estuviera súper feliz, como si no tuviera ningún tipo de dolor. Pero creo que algunas personas pues sí se daban cuenta, porque ya no podía seguir demostrando de que me sentía bien cuando no lo estaba. Como les dije, pues los dolores eran cada vez más fuertes, incluso para sentarme, ya sea en el estudio, en el trabajo, empezó a cambiar. Yo normalmente, los que siguen mis redes sociales, pues habrán visto que a mí me encanta usar vestidos y faldas. Y lamentablemente para esta época pues no pude, ya casi no podía usar muchas faldas o vestidos, por lo menos sin un short de bajo, porque ya no me sentía cómoda estar mucho tiempo sentada, mucho tiempo parada. Tenía que estar con las piernas un poquito más abiertas, como si estuviera embarazada, imagínense. Entonces eso, y los dolores, los dolores eran cada vez más fuertes, no me dejaban avanzar en mi trabajo. No podía concentrarme muy bien en mis estudios. Aparte de eso, por ejemplo, yo no tengo, nunca he tenido la costumbre de dormir con almohadas. Si en algún momento alguien ha visto alguna almohada en mi cama, era más que todo por tema de adornos para que la cama se vea bonita, pero nunca la usaba en realidad, no ha sido lo mío. Y resulta que cuando ya empezamos a vivir juntos con mi esposo, pues mis almohadas, él sí había comprado una para él y una para mí, y yo mi almohada, toma amor, ese es para ti, no, yo no la utilizo. Entonces él se cogía todas mis almohadas, incluso yo se lo tiraba, pues no toma amor, ahí está. Pero desde que empezaron esos dolores, pues lamentablemente no podía dormir sin una almohada. Tanto así de que en algún momento nos llegamos a pelear, entre comillas, pues no sé, a discutir así, nada más entre nada y broma, por una almohada, imagínense, cuando yo no tenía esa costumbre. Entonces eso también, esta vez las experiencias han sido tan, pero tan diferentes y muy dolorosas también. Tenía tantas ganas de tomar alguna medicina que me ayude a mejorar los dolores para poder seguir con mi rutina diaria, pero después se nos entraban las dudas, ¿y qué tal si estoy embarazada? Y si eso le hace daño al bebé. Lo peor era que no podía hacerme una prueba de embarazo, debido a que todavía no cumplía cuatro semanas. Entonces decidí ser un poco más fuerte, aguantar los dolores, hasta por lo menos cumplir un mes, o por lo menos ya cerca al mes, y poderme hacer una prueba de embarazo. Incluso me tomé la molestia de ir a preguntar a algunas farmacias sobre las pruebas de embarazo, qué tan confiables son y a partir de cuándo podemos hacernos los exámenes, pero me dijeron que tienes que haber cumplido por lo menos un mes de embarazo para que te salga positivo, porque así estés embarazada y no lo has cumplido, entonces te va a salir negativo. Yo dije, no, ¿cómo es posible? No, ya no importa, entonces voy a seguir aguantando. Sé que no soy regular, pero sí tengo una fecha probable de cuándo me pueda venir mi regla. Bueno, así es como siempre me he guiado. Entonces decidí comprarme dos cajitas de la farmacia, para ir probándolo uno por semana hasta cumplir un mes. Y para esto también yo había ido a un laboratorio para hacerme análisis de sangre, y le pregunté a las señoritas a partir de cuándo ya puedo saber si realmente estoy embarazada o no. Y la señorita me dijo que tenía que tener por lo menos 15 días de retraso. A partir de los 15 días de retraso, de ausencia de regla, pues significaba que estaba embarazada. Entonces, como ya tenía las cajitas en mano, decidí hacerme la primera prueba al siguiente día con la primera orina. Cuando me hice la prueba, la verdad no creí los resultados, pues para mí fueron un poco inconclusos. Yo dije, tal vez mi mente me está jugando una mala pasada por tanto dolor que estoy sintiendo, estoy viendo mal. En realidad sí salieron las dos rayitas. La segunda rayita salió pero no nítida, salió un poquito medio bajo, como que dudoso, como que se notaba y no se notaba. Entonces, como estaba así medio dudoso, decidí no decirle nada a mi esposo y le dije no, salió negativo. No saben cómo me arrepiento de no haber guardado ese paquetito, esa prueba. Lamentablemente lo boté. Como el dolor era tanto, la verdad es que ya no pude soportar una semana más. Me hice la segunda prueba porque recuerden que había comprado dos cajas. Más o menos a los cinco días después de haberme hecho la primera. Y adivinen qué. Resultó positivo. Yo la verdad no lo podía creer. Todavía aparentemente no se cumplía las cuatro semanas que debería tener. Entonces yo dije, ¿qué? No, no puede ser, no. Tal vez me estoy viendo mal. Entonces agarré y le levanté a mi esposo y le dije, amor, creo que estoy embarazada. ¡Mira! Incluso me sorprendió un poco su reacción porque para la primera vez ambos estábamos muy, muy emocionados por tener a nuestro bebé. No me acuerdo si lloramos o no. Pero él estaba tan, tan, tan contento por eso. En cambio, esta vez su reacción fue como que le ganó más su sueño. Porque yo me levanté tempranito por tantos dolores. Yo me andaba levantando cada dos, tres horas, la verdad. Entonces no podía dormir. Recuerdo que creo que me habré levantado a las cuatro o cinco de la mañana más tardar para hacerme esa prueba. Creo que le venció más su sueño. Entonces me dijo, ah, si estás embarazada. No recuerdo qué más me dijo. Pero no lo noté tan contento como la primera vez. Volvimos a dormir. Pero en realidad yo ya no pude dormir prácticamente. Si es que habría dormido habrá sido media hora. Nos levantamos temprano a las siete de la mañana, creo. Y le dije, amor, ¿sabes qué? Me voy a hacer una prueba de sangre. Y según eso, pues ya esa es la definitiva para saber si realmente estoy embarazada o no. Entonces me fui al laboratorio. Me hice la prueba. Y en la tarde me entregaron los resultados. Pero para esto, en esta ocasión, sí tomé la foto de mi prueba de embarazo. Por acá lo van a ver. Me sentí como que tenía sentimientos encontrados cuando resultó siendo positivo. Con respecto a la cajita. Hasta ahí todavía no tenía los resultados de sangre. Entonces lo que hice fue enviarle al grupo. Tenemos un grupo de familia y a mis mejores amigas. Les dije, chicas, estoy embarazada. Me salió positivo. Todos, ay, guau. Y estábamos emocionados. Yo tenía emoción de saber que llevaba una vida adentro. Pero el dolor era tanto que no sabía si estaba bien o no. Porque dije, ¿qué tal si algo le sucede a mi bebé? Porque ha sido muy, muy diferente al primero. Y aparte nunca había escuchado que una embarazada pasara por tanto dolor, ¿no? O por tantos malestares. Entonces se me hacía un poco raro y tenía un poco de miedo también. Ah, eso sí. Para este embarazo habíamos decidido. No íbamos a ver al ginecólogo hasta cumplir por lo menos los tres meses por tema de seguridad. Para evitar la situación anterior de la pérdida del bebé. Entonces lo que hice fue durante los tres primeros meses, no sé de dónde sacar fuerzas, pero aguantarme los dolores, como sea, hasta cumplir los tres meses y poder ir a un ginecólogo. Cuando ya me entregaron los resultados de mi examen de sangre, pues salió positivo. Le dije a mi esposo y ahí sí se alegró. La verdad no lo podíamos creer. No estaba ni física ni psicológicamente bien. Entonces, como nunca, yo quería que ya se acabe diciembre, por favor, que se acabe diciembre para ya dejar de trabajar y dejar de estudiar. Porque los dolores eran demasiado insoportables. Y como les dije, pues tenía que aguantarme tres meses para poder ir a un ginecólogo. Lo peor fue que justo para diciembre me resulté resfriando. Digo que es resfrío porque después me contacté con un médico que me recomendó una ceñito del trabajo. Pero eso sí, yo le había dicho de que no pensaba ir a que me vea un ginecólogo en persona, sino que si se podía hacer una videollamada. Así fue. Entonces este médico me dijo para hacerme varios análisis y entre ellos una prueba de COVID. Y obviamente COVID salió negativo. Es por eso que digo que fue solo un resfriado. Entonces, según eso, me dio un tratamiento para el resfrío. Y ahí también esos exámenes, pues salió el tiempo que yo tenía de embarazo. Y me dice, sí señorita, usted sí está 100% embarazada. Ahí sale la cantidad de tiempo que usted tiene de embarazo. Y yo me quedé... Incluso tenía tanto miedo de tomar esta medicina para el resfrío que no lo seguía al pie de la letra. Por ejemplo, si el médico me había recetado tomar tres pastillas durante el día cada cierto tiempo. Entonces yo solamente tomaba dos por día. O si me recetaba dos, entonces me tomaba una por día. Y así. Yo decía lento, pero seguro. Porque tenía mucho miedo de que estas pastillas le pudieran hacer mal a mi bebé. Consideraba yo, no era normal que una embarazada en los primeros meses pasara por tantos dolores. Entonces por eso que no lo seguí la medicina al pie de la letra. Me recuperé con respecto a la gripe. Pero seguía teniendo los otros malestares. Recuerdo que para esa fecha yo ya había hecho planes para mis vacaciones de tres meses de embarazo. Porque recuerden que habíamos quedado con mi esposo que no iba a trabajar por los tres primeros meses de embarazo. Pero al final no pasó ni uno ni lo otro. Para enero ya todo había empeorado. Lo único que sabía sentir pues era dolor, dolor y dolor durante mis cuatro primeros meses. Tuve muchos síntomas de los cuales nunca había escuchado. Y conforme fue pasando el tiempo hasta el día de hoy me he ido enterando que si hay ciertas embarazadas que pasan por las situaciones que yo he pasado. E incluso peor que algunos han tenido que llegar a ser internadas en un hospital por una semana, 15 días. ¿Qué dolores eran los que yo tenía? Aparte de los síntomas que ya les había mencionado, pues se agregaron otros. Como por ejemplo, tener que levantarme cada dos horas o una hora y media al baño ir a hacer pis. Durante el día paraba prácticamente en el baño. El dolor de mis caderas. No podía dormir definitivamente. No podía estar mucho tiempo sentada. No podía estar mucho tiempo parada. No podía agacharme. Miraba una película donde los personajes lloraban y yo me ponía a llorar con ellos. Cuando en realidad yo nunca fui así. Incluso el Titanic donde todas las chicas lloran o bueno se dice que lloran, no sé. No, a mí no me llamaban mucho la atención esas cosas. Como le dije en algún momento a mi esposo. Amor, hoy día he llorado porque vi una película donde la gente lloraba. No puede ser posible. Y yo llorando con ellos. Entonces era una sensación demasiado diferente porque me hacía sentir que realmente no era yo. Antes de estar embarazada yo tenía la costumbre de tomar bastante agua. Y con esto de bastante agua pues yo tomaba entre 3 a 4 litros de agua diaria. Agua pura sin mezclar nada. No me gustaban mucho los jugos ni las gaseosas. Conforme fue avanzando mi embarazo, bueno el primer mes todavía tenía uno que otro antojito. Se me antojaba tamal, papa rellena o todavía incluso un salchipollo. En especial me gustaba comerlo el pollito con la verdura o incluso tomar chocolate. Había una venezolana que siempre se iba por el lugar donde yo trabajaba a vender como una especie de arepas y su chocolate caliente. Entonces yo algunas veces tomaba eso, sí se me antojaba. Aparte que me dijeron que eso era mal para el bebé. Lo tomaba muy de vez en cuando. Al inicio del primer mes tuve uno que otro antojo, uno que otro mareo. Pero no era mucho, lo que sí tenía otro tipo de dolores. Pero para el segundo o tercer mes pues el agua que tomaba poco a poco le fui agarrando asco. Tanto así que literalmente ya no quería saber nada de agua. Ya no podía tomar jugos porque incluso recuerdo que mi esposo un tiempo me estaba preparando jugo de naranja prácticamente todos los días en la mañana. Porque ya no podía comer nada en las mañanas, ni siquiera un suplemento alimenticio por lo menos como desayuno. Ya no lo toleraba, me daba asco, me daba ganas de vomitarlo pero aún no vomitaba hasta ese momento. Mi esposo me preparaba jugo de naranja. Creo que habrán sido no sé 4 o 5 días hasta una semana seguida que con eso me mantuve en el desayuno. Hasta eso lo agarré asco. Después por tomar tanto jugo de naranja o comer mucha mandarina pues tal vez me hizo mal. Porque resulté después con que el estómago se me hinchaba, la boca me amargaba. Sentí ardor, mucho ardor en mi estómago y dije uy me empezó la gastritis. Incluso hasta a las frutas le agarré asco. Bueno porque yo tomaba vitaminas C por decirlo así. Porque me dijeron que este tipo de frutas me ayudaba a controlar las náuseas para no vomitar. Y al final creo que eso resultó empeorándome. Ya no quería comer, empecé a vomitar. Trataba de ser lo más fuerte posible para evitar hacerlo. Si es que lo hacía pues era una vez al día o dejando un día, dos días al inicio. Hasta que al final ya no pude más y lamentablemente vomitaba el desayuno, el almuerzo, la cena. O sea estaba vomite y vomite. Me puse muy muy mal. Debido a eso me estriñí, empecé a tener descensos. También me sentía un poco sola porque poco a poco yo, soy muy consciente yo, me empecé a alejar de las personas. Porque no quería que me vean en el estado en el que estaba. Porque siento que sí me veía totalmente fatal. Recuerdo que para esa época sí me tiré al abandono totalmente. Mi esposo a pesar de todo siempre estaba tratando de darme ánimos, decirme si te ves bonita, no tengas vergüenza, te ves bien, es normal, es solo un proceso, recuerda que estás embarazada, cosas así. Entonces él trataba de animarme porque creo que sí se daba cuenta. Debido a que no quería verme ni siquiera en un espejo, en verdad yo los volteaba. Me daba mucha vergüenza porque me sentía tan, pero tan, tan, que no era yo. Casi no veía a mi esposo, bueno más que todo por tema de trabajo y yo le entendía. Para esa época me llegué a sentir muy, muy estresada porque ya no podía salir ni a la puerta de mi casa, ni a la ventana. No quería ver a nadie porque me daba mucha vergüenza como estaba. Pues no tenía fuerzas ni siquiera para mí. Me sentí tan, pero tan inútil porque antes de estar embarazada yo había llevado una vida muy activa. Estaba de aquí para allá haciendo muchas cosas y de un momento a otro pues, fum, estar en cama prácticamente. Y ya no podía hacer nada, no tenían fuerzas ni siquiera como para arreglarme o peinarme o cosas así, ¿no? Entonces sí, fue un proceso demasiado difícil. Gracias a Dios ahorita ha mejorado bastante, es por eso que no he podido hacer tampoco los videos. No saben las fuerzas que ahorita estoy teniendo para hacer este video porque aún no estoy del todo bien. Me estoy recuperando, obviamente mejoré un 50% para lo que estaba. Para esa época pues me parece que sí bajé de peso debido a que ya no podía comer nada. En realidad yo he tratado de ser lo más fuerte que he podido, he tratado de comer a la fuerza. Pero cada vez que lo intentaba pues simplemente me llamaba más al vómito. Es horrible vomitar y no sabía en realidad si estaba bien vomitar o no porque era horrible vomitar y es horrible tener la sensación de las náuseas. Y más o menos a partir de los dos meses el sentido de mi olfato empezó a incrementar tanto así de que otra de las razones por las cuales me alejaba de las personas era porque no quería olerlos. Mi olfato se volvió tan pero tan agudo que podía oler si estabas bañado o que si no estabas bañado podía oler tus pezuñas, podía oler si te habías lavado la boca o no. Entonces uy chicos eso era horrible horrible para mí porque me provocaban náuseas. En primer lugar obviamente esos olores me hacían doler la cabeza, me ponían de muy mal humor y al final resultaba vomitando. Pensar en mi bebé era lo único que me ayudaba a tener fuerza para aguantar tantos dolores, tanto malestar. Al final ya no pude más y una semana antes de cumplir los tres meses o dos semanas me parece que fui a la ginecóloga porque lamentablemente ya no daba para más, estaba muy decaída, ya no comía. Entonces hablé con mi esposo, hablé con mi mamá y ambos me dijeron que ya tenía que ir a la ginecóloga. Menos mal me tocó una ginecóloga porque como ginecólogo me da mucha vergüenza. Eso sí, mi esposo sí estuvo para acompañarme. Ambos nos fuimos con mucho miedo debido a la mala experiencia que habíamos tenido. Me hicieron una ecografía vaginal que es a la que más miedo le llegué a tener. Una ecografía por fuera también y la verdad cuando escuché a mi bebé y cuando vi lo grandecito que estaba por acá le voy a poner las imágenes o el video. En verdad sentí que volví a vivir. Sentí que en ese momento tanto malestar y todo el dolor se me fue, se me desapareció. Mi bebé en verdad me dio las fuerzas que necesitaba para poder decir si aguanto un poco más, si aguanto todo esto, ya va a pasar, ya va a pasar. Me sentí tan pero tan feliz, incluso hasta mi esposo. Mi esposo todavía estaba muy muy contento de ver a nuestro bebé porque la doctora nos dijo que gracias a Dios nuestro bebé sí está bien. Que los dolores eran solamente para mí, nada más. El bebé está ahí que flota, juega, baila y hace de todo, hay una barriguita. Está bien, pero todos los dolores los tengo yo, nada más. Y le dije, pues no señorita, mire tengo esto, 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 esto. Y la doctora me dijo, no, no te preocupes, eso es normal, ya te va a pasar. Han venido peores que tú. Yo me quedé, ¿qué peores que yo? Uy, Dios mío, no, no quiero ni imaginarme cómo habrán estado esas pobres chicas. Y ahí fue donde me empecé también a enterar que sí, había algunas chicas que tenían que ser internadas por 15 días con suero, medicina, cosas así. O sea, yo por lo menos llegué a tiempo. Por eso es que recuerdo que solamente me quedé una mañana prácticamente donde me pusieron suero, vitaminas y un montón de cosas. Uy, esa es otra historia, chicos. Resulta de que como siempre fui de contextura muy delgada, los médicos siempre tuvieron problemas para encontrar mis venas. Ya sea para sacarme sangre o para ponerme algún tipo de suero, cosas así. Porque como siempre fui muy delgada, mis venas son delgaditas también. La ginecóloga me había recetado para ponerme suero, entre otras cosas más, dentro de ese mismo suero. Y cuando ya llegué con la enfermera, la enfermera... Ay, chicos, por acá les voy a poner unas imágenes de lo que me hicieron ahí. Resulta de que me hizo huecos hasta por gusto. Cada vez que me dicen que tienes que sacarte sangre o que me tiene que poner suero, pues eso es un terror para mí. Porque siempre tengo problemas debido a que no encuentran mis venas. En este caso, pues la señorita no la encontraba. Y lo poco que encontraba, pues resulta de que ponía la aguja y el líquido no pasaba porque mis venas se rompían, porque eran muy delgadas. Entonces me hicieron dos huecos en el brazo izquierdo y después la señorita dijo ¿Sabes qué? Me vas a esperar un momento y voy a traer una aguja más delgada. Entonces fui a traer una aguja de bebé y por fin pudo pasar el suero, ponerme las vitaminas y no sé qué más. Pues no toda la medicina que la doctora me había recetado. Pero ya después de haberme hecho dos huecos extra en un brazo, yo estaba toda dolorida y solamente fue por eso que me quedé toda una mañana ahí. Gracias a Dios hasta el día de hoy no me he tenido que internar en el hospital por un tema similar. Lo bueno es que después de haber visitado a la doctora, mis síntomas empezaron a mejorar. Hablamos con mi esposo y mi familia y bueno, decidimos ir a vivir en la casa de mis padres. Hasta el día de hoy aún sigo aquí por tema de las comidas. Ellos me han apoyado bastante con respecto a la alimentación porque no podía comer nada como mi mamá o mis hermanas me dicen, más que todo mi mamá. Ay, mi hija solamente come agua con sal, agua con sal. Porque literalmente no podía comer nada. Pero después de más o menos dos meses, un mes que visité a la doctora, pues ya empecé a comer un poquito más. Tenía uno que otro antojos, sí, pero más que todo antojos de cosas dulces. Como nunca se me antojó, por ejemplo, la gaseosa negra. Quería Pepsi o Coca-Cola. No, entonces yo decía, guau, pero a mí no me gusta la gaseosa. Con las justas tomaba jugos porque ni jugos siquiera. Sí tomaba otra vez jugos, pero no era lo mío. Más era agua, agua pura. Eso me encantaba. Y cosas dulces. Por ejemplo, si me daban a escoger entre, ¿se da qué prefieres? No sé, un tamal, un salchipollo o una torta, pastelitos, cosas así. Sí, pues obviamente yo iba por el tamal, la hamburguesa o algo salado. Pero no por las cosas dulces. Y en este embarazo, pues poco a poco me ha ido dando las ganas de querer comer cosas dulces. Solamente podía comer caldos. Caldos, pero caldo de fideos, caldo de chuchoca, papa, la papita si me gustaba. Nada de adresos, puros ancochados. Algunos me decían, no, que eso es solamente, todo es psicológico. Tienes que tratar de comer a la fuerza, a la mala. Entonces, cada vez que yo intentaba comer a la fuerza, aunque yo no quería, ¡Oh, y era mi mal! ¿Para qué, chicas? Por eso siempre les recomiendo. Cada uno conoce su cuerpo. No todos los embarazos son iguales. Cada embarazo es diferente. Haz caso a tu cuerpo. Cada vez que yo trataba de comer a la mala, eran los peores días para mí, porque resultaba vomitando. Y en vez de avanzar, ¡Fum! volvía a retroceder. O sea, regresaba como estaba antes, que ya no quería ni tomar ni agua ni nada. Otro síntoma muy curioso, y que también era un poco o muy molestoso para mí, tal vez hasta el día de hoy, aunque ahora ha bajado un poco, era el tema de la ropa. Bueno, es normal que tu ropa ya no te va a quedar estando embarazada. Eso es lógico, ¿no? Porque subes de peso, la pancita te crece y todo lo demás. El detalle conmigo fue que cuando ya cumplí un mes, un mes y medio más o menos, empecé a tener problemas con la ropa. Como les había mencionado al inicio del video, a mí siempre me ha gustado usar faldas o vestidos. Menos mal, yo un tiempo atrás que me estaba comprando algunos vestidos un poquito flojitos, por si acaso. Yo decía, por si acaso, subo un par de kilitos como para disimular un poquito los rollitos. Entonces me había comprado algunos vestidos un poquito que se puedan estirar, para que no sean tan incómodos cuando crezcan la pancita. Porque yo decía, tal vez va a haber un momento en el cual no tengamos muchos ingresos o no haya tiempo, porque tiempo es lo que siempre nos faltaba para ir a comprar ropa y todo lo demás. Entonces dije, aunque sea con esos vestidos o esas faldas, ya yo pueda sobrevivir durante mi embarazo. O por lo menos hasta ya darme un tiempo e ir a comprar ropa de embarazadas. Entonces resulta que, la verdad en especial, toda la parte de mi barriguita, es como si mi bebé no hubiese querido que, la barriguita es intocable. O sea, nada de lo que tenga que ver desde la parte de mi busto hacia abajo, no tenía que haber nada ahí. Todo tenía que ser suelto. E incluso el brasier me causaba demasiada incomodidad, me hacía doler, esté mucho mi espalda, la pancita. Ese ha sido otro de mis problemas. Menos mal, como le dije a mi esposo, me había comprado, creo, tres vestidos flojitos. Entonces, con esos tres vestidos, yo nada más que mi mamá me prestó, me regaló, no me acuerdo. He podido yo sobrevivir durante estos terribles meses que no he podido salir ni siquiera a la puerta de mi casa, por decirlo así. Más que todo por el tema de los olores. Pero en mi caso, sí, hasta el día de hoy, bueno, ahorita me he bajado bastante y ahorita estoy usando ropa de embarazada. Me compré un par de pantalones de embarazo para no incomodar mucho mi pancita. Imagínense. Entonces, ese es un síntoma muy particular de mí. No sé cómo les digo si alguna otra chica ha tenido un síntoma muy parecido al mío. A ver, pónganlo en los comentarios, por favor, porque sí me gustaría saber que no soy la única. Pero eso fue otro de mis síntomas. Haciendo un paréntesis, antes de salir embarazada, yo había escuchado que habían algunos embarazos complicados. Y la época en la que se les complicaba más eran los tres primeros meses. Pero nunca había escuchado qué tanta era la complicación que habían tenido. Conforme fue avanzando mi embarazo y fui contando algunos de mis síntomas a ciertas personas, esas personas me fueron contando que sí, fulanita de tal, había pasado, sin importar la edad, ya sea que haya tenido 22, 25, 28, 30, 35, 38 o 40 años de edad que sean primerizas, habían pasado por una situación muy similar a la mía e incluso peor. Tanto así que muchas de estas chicas, ellas sí han tenido que ser internadas de emergencia al hospital, ya sea por una semana, 15 días y algunas hasta un mes. Creo yo que no importa la edad que tengas, pero sí nos suele pasar algunas de las que somos primerizas. Así que chicas, no son las únicas. Si tú eres una de las que está pasando por una situación similar, tranquila, trata de tener todas las fuerzas posibles, ve a una ginecóloga o a un ginecólogo que todo va a pasar. Como le dije a mi esposo en alguna ocasión, bueno, no solo en una, en varias ocasiones, si hubiese sabido que iba a pasar por toda esta situación, definitivamente le hubiera dicho, amor, no, adoptemos un hijo o yo qué sé, pero tener hijos no. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos pasando toda esta situación, ya me estoy sintiendo mucho mejor. Espero les haya gustado, gracias por ver este video que creo que se ha hecho un poco extenso y nada, nos vemos hasta un próximo video. Bye.